Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson, bienvenidos a otro video de Hawkeye Star Raid y chicos díganme aquí abajo en los comentarios como le va con Blade, todo el mundo decía que era un personaje fácilmente de evadir su banner porque no iba a ser la gran cosa, recuerden que lo defendía a muerte, igual con Lugocha y exactamente terminó pasando lo que pensaba que iba a suceder y es que todo el mundo iba a ver el poder de Blade realmente, el único personaje autosuficiente del juego, Blade y que la vía de la destrucción es la mejor vía del juego, así que es espectacular y también Danger lo va a mostrar, bien, hoy vamos a hablar de un personaje muy querido y ni siquiera lo han visto bien en gameplay, se llama, lo conocen ustedes como Aventurine Aventurine, pero realmente este personaje no se llama así, no sé quién fue que puso ese nombre el personaje, el personaje se llama Sanji o Sashi, este personaje es un personaje de elemento imaginario de la vía de la conservación, o sea, de la misma vía de Jepard se filtraron un montón de, o sea, de cómo va a ser estéticamente y vemos que es una especie, una mezcla entre Dan Han que ya no le voy a decir Dan Han con, podemos decir un poquito ahí, Yan King bien, más o menos, sería eso, más o menos una mezcla ahora este personaje, por ser de la vía de la conservación será el único personaje, escuchen bien, el único personaje en todo un año que va a ser el único soporte, tanque o sea, el único soporte imaginario, es decir, que es un plus que va a tener este personaje y sé que le va a gustar aquello que le guste a Jepard, prepárese porque Sanji, Sanji o Sanji va a ser increíble vamos a leer sus habilidades ya sabemos la habilidad, el básico es lo que hace 50% de tu de tu de tu ataque pero no, en este caso o sea 50% de tu ataque como daño imaginario, pero ahora bien este personaje escala con defensa muy importante, de con defensa igual que que el traza caminos de fuego o sea, de la conservación ahora habilidad básica otorga un escudo a todos los aliados que absorbe daño durante 3 turnos la cantidad de escudo se puede estanquear y su duración se refresca el escudo escala en base a la defensa de Sanji o sea lo que quiero decir con esto es el personaje te va a poner un escudo exactamente como hace el traza camino de fuego y este escudo es un poco más grande no es tan pequeño es más grande pero que se puede estanquear que es lo que quiere decir que se puede estanquear que se puede sumar imagínate que el traza camino de fuego tuviera la capacidad de que cada vez que ponga el escudo se le pueda sumar ese pequeñito escudo al que tiene puesto ese pequeñito escudo al que tiene puesto eso quiere decir que tu nunca se te va a terminar el escudo porque el traza camino lo que hace es que refresca el escudo eso es lo que hace lo refresca lo refresca pero pone el mismo escudo este no este lo refresca y añade ese más a ese escudo eso es lo interesante y habilidad definitiva incrementa su propia defensa durante dos turnos y después inflige daño a los enemigos en proporción a la defensa a la defensa que tenga a un enemigo bien interesante nos esta diciendo que este personaje va a pegar exactamente como el traza camino de fuego con el con el basico pero con su ultime asi que la ultime va a pegar esto es muy bueno pero vamos a leer el talento y la técnica para entonces poder evaluar este personaje al 100% y analizarlo talento cuando un personaje con escudo es atacado acumula o sea tiene logra obtener una acumulación de puntos de energía para Sanji después de acumular cuatro ejecuta un ataque adicional en proporción a su defensa que hace daño imaginario a todos los enemigos muy bien interesante o sea el personaje tiene un ataque adicional que es en base a su defensa no es un ataque cargado como el traza camino de fuego que cuando llega a esas cuatro cargas tu puedes tirar un ataque le peguen área a tres enemigos pero tu tienes que esperar tu turno para hacerlo este no este lanza un ataque adicional o sea tu no tienes que esperar tu turno esto es bueno cada vez que viene un personaje que hace ese tipo de cosas chicos es espectacular o sea lo que nos está diciendo de este personaje que tiene es una fusión que eso es aquí en el juego es una combinación brutal para el que no se ha dado cuenta este personaje tiene una combinación es como combinar a 7 de marzo con el traza camino de fuego cuando tu metes esos dos personajes en un equipo como el traza camino de fuego mete escudo le pone escudo a todo el mundo 7 de marzo está haciendo contraataques a todo porque no importa quien pegue tiene un escudo y te va a dar un contraataque entonces este personaje es exactamente lo mismo vamos a tener como esos dos personajes en uno pero este dice que pega a todos los enemigos o sea es mucho mejor que 7 de marzo que dama pega uno solo este va a ser un daño a todos los a todos los enemigos muy parecido a cuando entramos al universo simulado y activamos la vía de la destrucción que cuando tiramos cuando activamos esa habilidad potente vemos como que aparece algo una grieta en el suelo y hace como una explosión y le pega a todos y hace mucho daño así que eso es lo que va a ser el talento de este personaje si le pegas a un personaje o sea si llegas a esa acumulación vas a estallar y vas a hacer daño a todo lo que estén en el área todos los enemigos en base a la defensa muy importante es muy fácil de volver a este personaje porque ya no está diciendo que todo todo absolutamente todo va a defensa así que lo que tienen el traza camino de fuego enhorabuena por ellos lo que lo usan todavía porque todos los artefactos que le tengan a ese personaje le van a servir perfectamente a Sanjin le van a servir perfectamente a este personaje porque los artefactos que tenemos ahora le van de maravilla le van de maravilla mejor burdearlo con esos artefactos de defensa y aumento de protección aumento en la defensa de la eficacia y también tenemos ornamentos buenísimos de defensa también buenísimo tenemos lo que tenemos ahora pero si llegan futuros artefactos mejor todavía también hay que ver su cono porque el cono de Jepard le va a servir a este perfectamente si lo tienen y no tienen a Jepard le va a servir de maravilla pero hay que ver también eso porque eso ha hecho un cambio brutal en los personajes hoy en día porque Blade lo manospreciaba mucho sin saber cómo o sea si conoce todos los detalles de su cono de luz y sus rastros bien entonces eso lo que hizo fue una diferencia brutal entonces conocer los rastros alguna activación alguna pasiva que tenga los rastros sería brutal y el cono de luz que es muy importante esto no va a decir si este personaje es 10 veces mejor de lo que estamos pensando pero bien la técnica la técnica lo que hace es que pone un escudo tocho como hace 13 camino de fuego y cuando entra en combate sube su provocación o sea los puntos de provocación hace que los enemigos los ataquen más durante dos turnos así que está bien para distraer a los enemigos entonces este personaje lo que nos quiere decir que este personaje es buenísimo buenísimo es mejor que Jepard si es mejor que Jepard es mejor que terse cambio de fuego si 10 veces mejor incluso me atrevo a decir sin dudar que este personaje es mucho mejor que Shushan Fushan la divina ¿por qué? porque la divina no tiene escudo la divina simplemente sus habilidades no tienen escudo sus habilidades para aguantar más reducir daño pero este personaje tiene escudo siempre tiene escudo y va su estadística en base a la defensa o sea que es un tanque full y además de eso hace daño en base a su defensa o sea es completo es completo este personaje si voy a tirar por él porque si no me sale Jepard de aquí a que llegue este personaje voy a tirar por él porque me gusta me gusta su equipo y es fácil de volar es muy bueno para un free to play muy bueno porque artefactos de defensa lo que más nos sobra eso es la realidad lo que más nos sobra son los artefactos de defensa y además tenemos muy buenos artefactos ahora que le tenemos al trasecaminos de fuego que van a servir exactamente para él incluso el cono de luz que tenemos para el trasecaminos de fuego el cono de luz de topas va con este personaje de maravilla de maravilla va con este personaje pero bien chicos yo quisiera que ustedes me dejen aquí abajo en los comentarios que le parece este personaje me parece increíble y me encanta me encanta lo voy a esperar para tirar por él de verdad se ve increíble pero déjenme que abajo en su comentario su opinión de este personaje si lo van a esperar si le llamó la atención si le gustan estas habilidades y recuerden gracias por todo ese apoyo por todos sus likes gracias por mantenerse activo en el canal y dejar su comentario y compartir los vídeos sin más me despido soy Jackson y se me cuidan adiós